Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora, fuego, fuego, fuego del cielo que debemos, fuego, fuego, fuego del cielo de Dios, fuego, fuego, fuego del cielo que debemos, fuego, fuego, fuego del cielo de Dios. Siento un fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando, Siento un fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Atiendo el fuego, ya no estás Ardiendo el fuego mi alma está, gloriosa llama me salvará, aleluya mi alma ardiendo está, ardiendo el fuego mi alma está, gloriosa llama me salvará. Aleluya mi alma ardiendo está, oh Señor quiero que andas en mi ser, como la salsa quiero hacer con tu poder, de nuevas lenguas quiero hablar, quiero cantar. Si estoy durmiendo en tu fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora el espíritu y verdad. Oh Señor quiero que andas en mi ser, como la salsa quiero hacer con tu poder, ardiendo el fuego mi alma está, gloriosa llama me salvará, aleluya mi alma ardiendo está. Gloriosa llama me salvará, aleluya mi alma ardiendo está, aleluya mi alma ardiendo está. Aleluya mi alma ardiendo está, aleluya mi alma ardiendo está. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!